El presidente del Congreso convocó para las 3 del próximo 30 de junio, a fin de que yuren los senadores electos y proclamados, foto, arroba radio 970am. Asunción, el presidente del Congreso convocó para las 3 del próximo 30 de junio, a fin de que yuren los senadores electos y proclamados. El día del juramento de los senadores titulares electos, también se conformará la mesa directiva del Congreso y serán electos los secretarios parlamentarios. En la convocatoria no se menciona ninguna excepción, por lo que el presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, podrá asistir juramento, una vez que se acepte su renuncia como jefe de Estado. Hasta el momento, no se cuenta con los números mínimos de 23 senadores para que se acepte la dimisión del mandatario, comentarios Congreso Senadores, 2, 018, 0618 Conrado Cardozo.